¡Hola, familia! Bueno, vamos a hacer dos muñueros en realidad. Dos muñueros. Muy rápido. Vamos a hacer con la misma masa dos distintos. Uno de banana y otro de manzana. Muy fácil esto. Bueno, presta atención. Vamos a arrancar con huevos. Entonces, acá. Al huevo le vamos a agregar azúcar. Bien. Ahí nosotros tenemos que lograr una masa que sea bastante líquida, pero que no sea, no llegue a lo que es lo de los panqueques. No, obviamente. Ojo, no te pases. Entonces, ahí, ponemos azúcar. Le vamos a agregar acá un chorrito de esencia de vainilla. Sí, bien, claro. Bueno, una vez que le damos el sabor, empezamos a incorporar de a poco. No, no, eso después viene, Connie, gracias. Vamos a poner. Ponemos a la harina, le vamos a poner también acá un poquito de polvo para hornear. Oh, esto crece un poco loco. Tiene que crecer, claro. Y ahí vamos a ir agregando de a poco un poco de harina con el polvo. Sí. Y le vamos a ir incorporando también leche. Acá no quiero movimientos envolventes, no vamos a incorporar aceite. ¿Qué movimientos hacemos? Movimientos circulares directamente. Acá vamos a empezar a partir como para poder incorporar bien todos los ingredientes. Exacto. Dijo movimientos circulares, todos, por favor. Sí, todos, todos. Todos juntos. Movimientos circulares. Ayúdenme. Acompañen. Circulares. Vamos, revuelva, revuelva. ¿Por qué yo no agrego todo de una? Porque la idea es que no queden grumos de harina. Entonces, yo lo voy a ir incorporando de a poquito, un poco y un poco. O sea, harina, agrego leche. Acá cuando veo que queda bastante líquido, le vuelvo a agregar un poco de harina. Bien, perfecto. Y así sucesivamente hasta lograr la masa que yo quiero lograr de lo espeso y que yo lo quiero lograr. No, 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 no. ¿Cómo lo es? ¿Cómo que es nervioso? Acá lo que vos podés. Ahí va. Vamos, vamos que usted puede. Jorge, ¿lo podés traducir? Ahí traduce también. Para disimular un poco la repetición. Sí, cómo no. Muchas gracias. Vamos a hacerlo para todo Latinoamérica. Vos seguís hablando que así la repetición parece a propósito. ¿Te das cuenta? ¿Qué estás haciendo? Entonces, de a poquito vamos formando la masa para estos buñuelos. Lentamente vamos unificando la masa para lograr los buñuelos. Agregamos la leche. Hay que batir bien fuerte para romper todos los grumos de harina. Batimos fuertemente para romper los grumos de harina. Ah, perfecto, ahí está. Entonces dijimos que vamos incorporando a poco. ¿Por qué? Porque yo no quiero que se me formen grumos. Siempre. Muy largo. No queremos grumos, queremos unos buenísimos buñuelos. Ahí va. Entonces, yo lo voy a ir calculando. Ahí le doy a poquito para no mandar harina para todos lados. Lentamente vamos incorporando para no manchar a nuestros compañeros de harina. Perfecto. Y una vez que logramos acá bien la masa, lo que vamos a hacer es llevarlo a descansar. Mirá, yo no voy a poner toda la leche porque yo quiero que me quede más o menos de este espeso. Y nuestra mezcla se va a hacer noni. Al aire acondicionado, por favor, aprovechamos. Ahí está. Me gustó la producción simultánea. Entonces, acabamos de terminar la masa y le tenemos que poner el sabor. Arrancamos con dos huevos. Le pusimos esencia de vainilla, le pusimos azúcar. Empezamos a incorporar un poco harina y leche sucesivamente como para romper los grumos. Un poquito de polvo a hornear y va a quedar de este espesor. Ahora, en cada uno, a cada uno le voy a agregar, a uno le voy a poner manzana. Muy buenísimo. Y a otro le voy a agregar banana. A ver, a ver, a ver, ¿cómo está? Hasta acá estábamos bien, acá ya... Adiel y yo veníamos contentos. Acá ya con el postre ya no... No nos gusta cuando le ponen... Adiel y yo, ¿sabés qué? ¿Qué? ¿Qué no comemos? Mejor dicho, yo como todo. O sea, si me toca, como. ¿En serio? Sí, pero dos cosas que no preferimos. La fruta cocida. Pero dale una oportunidad. La banana dentro del buñuelo, la manzana y la cocota, ¿no? No, no, no. Y más cuando es una comida tan... Lo hacía la abuela, los buñuelos. Pero la abuela. No, hacía la banana. Pero con manzana, la abuela. Claro, el buñuelo de la banana. La abuela, Matías. Es más partidario de lo moderno usted. Entonces empieza a mezclarle cosas. Claro. Ahí está. Claro. Yo tengo una pregunta. Él es muy de mezclar cosas. Sí, sí. Muy moderno, muy... Sí. El guineo, cuando uno lo pone ahí, como que se pone un poquito... ¿El guineo qué le puso? ¿El guineo? La banana. La banana. La banana, bien. Guineo. El guineo, bien. Bueno, el guineo, cuando usted lo puso ahí, normalmente se pone negrito. ¿Eso qué? ¿Oxido? Es óxido. Lo que hay que hacer es a la banana o el guineo, lo cortas un poquito y le pones limón. Bueno, de hecho, en Panamá, así como acá, las comedias picarejas tienen títulos curiosos, tipo más finas que las gallutas. Sí, sí. Ayer se me puso negro el guineo. ¿Qué? Que es como en el Mar del Plata de allá explota. Claro, eso es verdad. Bueno, una vez que ya logramos la mezcla, ahora sí agarramos una cuchara grande. Yo tengo este bochero de lado que queda para hacerlas todas iguales. Perfecto. Y lo que vamos a pasar es en aceite. Caliente, pero que no está claro. Se complica, se complica. Mirá, yo sé que tenemos problemas. No tiene que ser muy caliente, porque yo quiero que se cocine hasta el centro del trobollo. Claro, perfecto. Entonces, si nosotros lo ponemos muy caliente, se va a quemar por fuera y no va a quedar bien cocido por dentro. Es hermoso. Entonces, de a poquito esto va a ir tomando color y se va a ir cocinando. Te tiene que quedar así. Mirá cómo está. Ahora, secretito para cada uno. Al de manzana le vas a poner azúcar, vas a mezclar con canela en polvo. Sí, claro. Canela va a quedar muy bien para la manzana y queda una combinación genial. Al de banana lo vas a pasar simplemente por azúcar. ¿Y qué vamos a hacer? Mirá, pasamos por azúcar. Y tenemos, aparte, tenemos acá una manga con dulce de leche. Ahí recobran. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pinchar. Sin agujero ni nada. Sí, tac. Pinchás. Ah, pinchás. Ahí, pinchás. Bueno, bueno, bueno. Se puede complicar, ¿eh? ¡Era la fuerza eso! Ahí está. Muy bien. Pinchás y llenás. Lo mismo haces con el otro. Ahí. Qué rico, Rodrigo. ¿Te puedo hacer una pregunta sin ofender? ¿Por qué no le hacemos el agujerito y le ponemos? ¿Por qué? Porque te ahorras tiempo. Te ahorras tiempo. Tienes que hacer uno por uno, no. Directamente pinchás y lo vas llenando. Mirá. ¡Panadero! Mirá cómo pone dulce de leche. Muy bien, ¿eh? Un homenaje para todos.